El huerto Bueno, como podéis ver, no estoy en el huerto, aunque sí que es una planta de huerto. Estamos en la zona de aromáticas y plantas culinarias, con lo cual totalmente unidas a nuestras plantas de huerto. ¿Vale? Hoy os voy a hablar de la albahaca. De la albahaca, que también le llaman alfávega, es una planta con mucho aroma, tiene unas hojas muy aromáticas que nos van a servir tanto como planta aromática o como planta culinaria o condimentaria para nuestros platos. ¿Qué es la albahaca? Van a ser la italiana, que es la de hojita finita, o la de hoja ancha, esta de aquí. De cara al verano nos van a aparecer estas espigas que vemos aquí, fijaros, tanto esta como vamos a ver en la púrpura, fijaros, estas de aquí, donde van a salir todas las flores. En el caso de la púrpura, las flores van a ser en moradas, pero en las normales, tanto en la italiana como en la de hoja ancha, las flores van a ser blancas. Sí que os recomiendo una cosa, y es que si queremos utilizar la planta como condimento, estas flores las eliminamos. Agarraremos tan solo con las yemas de los dedos o con la punta de las uñas, cogeremos por aquí y le cortaremos. ¿Cuál es el motivo? Bueno, veréis, ya hemos dicho que la albahaca es una planta anual, con lo cual, en el momento que florece, ya normalmente lo que nos va a pasar es que, después de la floración, perdamos totalmente la planta. Si cortamos o despuntamos, lo que vamos a hacer es que retrasemos esa floración, con lo cual la planta nos va a durar muchísimo más tiempo. También os digo que si vamos a utilizar la albahaca en seco y queremos recolectar lo que son las hojas, hacerlo justamente antes de la floración. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento es cuando las hojas tienen la mayor cantidad de emisión de aceites esenciales. Entonces, lo mejor es justamente antes de la floración, o sea, antes del verano, es el momento de recolectar nuestras hojas. Cuidado con los caracoles, los caracoles les encanta la albahaca, así que con ella podéis aprovechar algunos de los consejos que os he dado para eliminarlos. Acordaos de las tapitas con cerveza o también podéis poner cáscara de huevo en lo que son las bases y así los caracoles, por no empezar a subir y bajar, no van a llegar a lo que es la albahaca. Por otro lado, acordaos también que la utilizábamos para combinarla con el huerto. Cuando plantamos los tomatitos cherries, acordaos que en la maceta metimos la albahaca porque es un antimosquitos natural. Y acordaos que también las hojas de la tomatera se nos mantuvieron perfectamente limpias de insectos gracias a la albahaca. La albahaca es una de esas plantas que la vamos a cultivar únicamente por semilla, ya que por esqueje va a ser muy difícil. Así que acordaos siempre en semilla. Ya os he dicho que tanto para nosotros es una planta aromática, hay zonas de climas tropicales donde la albahaca va a durar como una planta peremne. También, como dato curioso, deciros que en las leyendas africanas la albahaca hacía ahuyentar a los escorpiones. En la medicina ayurvédica, la ayurveda, lo que recomienda es utilizar estas hojas para un té y eliminar los resfriados. Ya os he comentado antes que la albahaca va a tener unos 50 centímetros de altura, pero sí que os quiero comentar como dato curioso que en Vetera, Valencia, cultivan la albahaca, pero eso sí, se guardan el secreto que no lo revelan nunca. Llegan a cultivar unas albahacas que tienen más o menos unos dos metros y medio de altura y cuatro de ancho. Lo utilizan como ofrenda para la vergen. ¡Gracias! ¡Gracias!